Atrapa a miradas de Marina, un Ñuñez y a Biofer. Es un libro muy bonito, muy útil para infantil y para primaria, para hablar del tema de los móviles. Una niña busca una solución y no a su gran problema. No encuentra la mirada de los demás. Todos están siempre, siempre, siempre pegados a la pantalla de un ordenador, de una tablet, de una tele, hablándole sin mirarle. Lucha contra ello de muchísimas maneras. Y al final, al final, con la ayuda de su abuela, traza un plan. El plan es un juego, un juego para todos. El juego es, si os miráis a los ojos el máximo tiempo posible, os llevaréis una gran sorpresa. Y el plan funciona. Vuelve muy contento a casa. Lo comparte con sus padres. Y aquella sensación desagradable que le oprimía el pecho, desaparece. Una novedad de Editorial Calantraca. Libros para soñar.